La gente que tenga ropa flu que se quedó otras temporadas, saquela ahora porque parece que es tendencia. Ahora estamos en el puerto de Punta del Este, que está a tope en un hecho histórico, la verdad que hace 10 años que no estaba tan lleno de embarcaciones. Estamos con Carlos Ferreira, el jefe del puerto, para que nos cuente cómo es la dinámica en un verano así, que la verdad que tal vez tenían ciertas expectativas y planificaciones, pero tal vez un poco se vieron desbordados. Bueno, buenos días Camila, buenos días a toda la audiencia de Desayunos Informales, bienvenidos al puerto de Punta del Este. Muchas gracias. Es así, estamos en una temporada histórica con un 100% de ocupación en nuestras amarras y un 100% de ocupación de nuestra guardería. Nuestra guardería tiene una capacidad de 330 embarcaciones, está completa, tenemos 70 usuarios en lista de espera, nuestras amarras son 520, están 100% ocupadas y con lista de espera. ¿Y cuál es el principal origen de las embarcaciones? Nuestros usuarios son 40% uruguayos, 60% argentinos y bueno, siempre vienen embarcaciones de otra ansiedad. Pero déjame decir que esto sea histórico, se ve principalmente a la medida que ha tomado la Dirección Nacional de Geografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es quien administra el puerto de Punta del Este, es que tenemos nuestras tarifas al 50%, reducidas al 50%. Esa medida se tomó hace dos años cuando tuvimos la pandemia COVID-19 para fomentar el turismo. La pandemia, digamos, no ha terminado completamente, pero la medida de las tarifas la ha mantenido. Dio resultado, dio resultado porque vino todo el mundo en marco. El parque náutico argentino, solo el parque náutico argentino, son 150.000 embarcaciones, donde la mitad, el 50% está en el AMBA de Buenos Aires. O sea, tenemos 90.000 usuarios directos. Impresionante. Ahora, más o menos, ¿cuánto sale traer un bote de repente de mediano tamaño? ¿Cuánto sale por día acá en el puerto? Nosotros cobramos por metro de eslora. Eslora es el largo de la embarcación. Pero tengas esa idea, una embarcación promedio, 12 metros de eslora, o sea, 12 metros de largo, abona 50 dólares por día. Si está en Marina, si está en Borneo, que es una boya donde no tienes acceso directo a tu embarcación, es el 50% dóminos. Y hay embarcaciones que no pueden entrar al puerto por su tamaño, ¿no? Es lo que pasó con las dos embarcaciones del Emir de Qatar. Nosotros tenemos un muelle especial para megayates de hasta 60 metros de eslora. Estos dos megayates que estuvieron este último fin de semana eran de 80 y 90 metros, entonces son embarcaciones que dan fondeados en la bahía de Maldonado y se comunican con el puerto mediante embarcaciones auxiliares. Bueno, ¿y ustedes se recuerdan a otro verano que estuvo así, tan lleno? O sea, fue hace 10 años, pero también fue una temporada histórica, entonces. A ver, en la primera diciembre de enero, el puerto casi todos los años permanece, digamos, casi 100%. Lo que ha pasado este año es que estimamos que esto se va a extender hasta la primera quincena de febrero. La primera quincena de enero está llegando la regata Rolex, es una regata que viene de Buenos Aires hasta Punta del Este y son 70 embarcaciones. Eso indica que ahora el 15 de enero hay 70 embarcaciones del puerto que se tienen que retirar. Eso es súper lindo para ver también la regata, ¿no? Porque se va a ver desde la playa también, acá en la bahía de la Manza. Digo, sí, la regata se ve lo que es la llegada y luego a la semana la partida. Y estamos también con la temporada de cruceros. Ya 30.000 personas arribaron a Punta del Este mediante cruceros. Hoy nos visita el crucero a Zamara, que viene de Río Janeiro, mañana va para Montevideo, permanece toda la noche aquí en el puerto. Entonces, digo, el puerto es muy importante la actividad, sobre todo la fuente de mano de obra que esto genera. Claro, mucho trabajo porque a ustedes les tienen que dar servicios, venderles de todo, ¿no? Claro, son servicios que da la Dirección Nacional de la FIA, como ente público que administra el puerto, pero también todas las empresas privadas. ¿Y llegan personas con embarcaciones de último momento y se tienen que poner en esta lista de espera que hay cientos de embarcaciones? O sea, cuando arriba una embarcación y no tiene amarra, nosotros le informamos que no disponemos de amarra, le podemos dar quizás por un día algo provisorio, pero al otro día se tiene que retirar. ¿Y la tormenta que hubo ayer, que hubo bastante viento, ¿afectó algo de las embarcaciones y del puerto? No, por favor, no hubo ningún inconveniente. Bien. Bueno, entonces siguen con el verano a full acá en el puerto de Punta del Este. Como ustedes ven, está lleno de botes, no hay lugar, hay que ponerse en lista de espera. Y le agradecemos muchísimo entonces todos estos minutos acá en Desayunos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, volvemos con ustedes. Impecable, Cami. Te mandamos un beso grande y bueno, disfrutad la playa con ese... ¿Está?